Hola Hola, ¿qué tal? Sí, 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 sí Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Bien Yo bien, bien Casi, pero bueno, dos meses quedan ahora, y bueno, ya nos quedan las cosas muy bien, pero bueno, ahora vienen los fronques de los últimos dos meses, en la última parte de la reparación y ya está, bueno, un poquito más hecho, ¿no? Ya has repetido bastante, ya van saliendo las cosas, ¿no? y van a quedar, pues los meses más, los matos Ahí vamos las los virales tenemos los macarrones los macarrones los integrales, ¿no? Sí, mi integral soy integral Este integral está muy bien, ¿no? Este por aquí Ya, ya gracias 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 State Algo y ideal, vale, perfecto eso, dale recetas, que eso es lo que mola que al final nosotros no vamos a meter la quinoa con el azúcar ni vamos a mezclarlo